Tregua en el partido, tampoco es que haya tenido demasiado ritmo, poca producción ofensiva, está siendo una primera parte entretenida, pero de momento sin grandes gestas en ataque de ninguno de los dos, el que progresa es en uno, Reis, intentaba buscar a Cabezas el ecuatoriano, Alman ya buscando una pelota ahí arriba con Molins, ojo al remate, ha marcado Lott el primero del partido, en la primera combinación que le ha salido a Panathinaikos se metió por dentro, Lott y ha rematado con pierna derecha, ha encontrado ahí un hueco espectacular para llegar y marcar el 1-0 en el minuto 28 de esta primera mitad, marca Robin Lott el gol para Panathinaikos. Bueno, una acción que ha ido madurando el Panathinaikos y que al final, pues decíamos que los futbolistas de bandas en esos tres cuartos de cancha tienen esa tendencia a buscar posiciones interiores y ahí aparece Lott, también habíamos dicho que tenía un fantástico disparo de zurda porque su pierna hábil, pero que manejaba a la derecha con peligro, bueno pues golpeo con la diestra, gol de Robin Lott, gol del Panathinaikos, que yo creo que en términos generales estaba siendo un puntito, se estaba encontrando un poquito más cómodo con el balón que el Athletic Club y yo creo que... Kos recibe la pelota Koutrombis, vuelta a empezar para el equipo de Eusinidis que ahora está mandando, parecía que había salido bien a la segunda mitad el equipo del Cuco pero vuelven a mandar los griegos que buscan la frontal del área, balón comprometido, uy, 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 el remate y el gol, ha marcado Panathinaikos, ha marcado Brian Cabezas el segundo con pierna izquierda llegando desde atrás, había avisado ya el equipo griego que había tirado a portería hasta en tres ocasiones en muy poquito tiempo y marca el ecuatoriano el 2 a 0 que ahora sí pone un mal resultado para los vizcaínos a pesar de que queda mucho partido todavía, fíjate que es otra jugada en la que vuelve a haber un desajuste, es verdad que viene de un rebote ese balón que acaba tocando en un jugador del Athletic Club, de hecho es Lapori Valenciaga los que están por ahí, el que no consigue sacarla bienes, sobre todo Valenciaga y ahí lo aprovecha el ecuatoriano para fusilar con pierna izquierda por arriba además a Iago Herrera y Hitor que no puede hacer absolutamente nada. Bueno, antes digo que Brian Cabezas no estaba, no es teórica pero que ahora mismo nos está, nos está viendo entre el Athletic Club y el Panathinaikos a favor evidentemente del Athletic Club. Va a sacar el córner el equipo de Ciganda buscando un remate dentro del área, el público vuelve a reclamar una falta en ataque, se lleva la pelota Valenciaga, la pone Valenciaga para Muniain, prepara la pierna derecha con rosca, esa pelota es buena gol, 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 gol de Adurid para recortar distancias y poner el 2 a 1 en el marcador en el minuto 22 de la segunda mitad, excelente el centro pero sobre todo excelente la aparición de adores que ni mucho menos está en fuera de juego que bien la pone munián como la levanta iker munián y como se levadores para rematar a bocajarro y batir la portería de odiseas el plajo dimos bueno yo creo que el centro aquí de munián va con música y quien le acaba de poner el golpe de percusión final está claro que se aritza duris que como tú dices ahí está la pelota dentro del área apertura a la derecha el centro chú tiene que rechazar el guardameta blajo dimos frontal del área para valenciaga gol de de marcos gol de de marcos que marca el empate que locura el ataque del atleti club en los últimos tres minutos dos goles empate a dos no se lo pueden creer los jugadores de panatina y cos otro centro desde la izquierda y esta vez no remato a duris de cabeza lo hizo de marcos con el pie marca el atleti club insisto que tres minutos maravillosos panatina y cos 2 atleti club 2 bueno pues esa cierta desventaja de la que hablábamos antes se acaba de ver en jugada en apenas dos minutos y ahora era valenciaga el que servía ese balón muy bien tocado por parte de valenciaga y de nuevo me da la sensación de que otra otro jugador del que hemos estado hablando bien durante bastantes minutos en el partido hult creo que es el mismo que falla en los dos goles en el primero y en este segundo en el que también se ve superado el club que quiere más todavía la pelota para iñaki williams dentro del área le va a pegar el regate hay penalti hay penalti hay penalti hay penalti hay penalti es penalti es penalti porque iñaki williams es muy bueno y le ha hecho un quiebro a rodrigo moledo espectacular que no ha tenido más remedio que hacerle penalti el mérito del penalti es esto exactamente esto que acaba de hacer iñaki williams y que puede suponer el 2 a 3 para el atlético nos lo dicen hace cinco minutos y no nos lo creemos vamos a ver si logra marcar a duris esto es una locura esto es una pedazo de locura la que estamos viviendo en tres minutos dos goles y ahora bueno a ver si a duris es capaz de marcar el tercero cuando todavía no hemos entrado en el último cuarto de hora de partido se ha hecho grande el equipo de ziganda con esos centros desde la izquierda los dos goles calcados uno de cabeza y el otro con el pie uno centrado por muñán y el otro por valenciaga rematado primero por a duris y después por de marcos y ahora desde los 11 metros preparado a duris para poner para intentar poner el dos a tres 73 minutos de partido ahí va a duris y su pierna derecha ahí va a duris gol 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 de a duris que marca el tercero increíble lo que acaba de hacer en el campo del panatina y cos el equipo de ziganda increíble los tres goles en cinco minutos en el apóstolos nicolaitis qué locura el conjunto del cuco aitor lagunas que ya gana 2 a 3 y además a lo pan en acá a la a lo pan en acá pero buscando el uno de los lados que es casualmente el que ha buscado también la jodimos no ahí han dado